...de la bandera, representantes de Amaz, de Pérez Horizonte. ¡Las anden! ¡Adiós! Al señor representante de nuestro ejército carvano, Policía Nacional del Perú, el ingeniero Arturo Frisancho Enríquez, Daniel Alto Norte, Gizarra Bandera de Río Horizonte, seguido. ¡Las anden! ¡Adiós! ¡Los forjaron la historia del vanguardia de la libertad! ¡Entonemos! 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 ¡Los forjaron la historia del vanguardia de la libertad! ¡Los forjaron la historia del vanguardia de la libertad! ¡Los forjaron la historia del vanguardia de la libertad! ¡Los forjaron la historia del vanguardia de la libertad! ¡Los forjaron la historia del vanguardia de la libertad! ¡Los forjaron la libertad! ¡Los forjaron la libertad! ¡Los para la libertad! ¡Los forjaron la libertad! ¡Los forjaron la libertad! San Agustín que está presente les escoltas de diferentes instituciones presentes y pueblo en general me honro como alcalde nuestro querido Municipalidad Centro Poblado en Horizonte y dignos regidores hoy cumplimos un año más de gestión municipal cuyas obras gracias a la participación de los agricultores, presidentes de los centros poblados y representantes de base su participación en presupuestos participativos se han hecho las obras gracias señor alcalde de la Municipalidad de la Municipalidad de Majes y sus dignos regidores y funcionarios que han hecho lo posible es muy importante que usted trabaje con sus autoridades de la mano y nosotros estamos conjuntamente también a través de nuestra gobernadora regional ella muy gustosa de poder colaborar y COAR y tanto todo el servicio que lo mencionó a través del sistema de filtraje y muchas obras que se vienen a través de este año y a los próximos años que van a ser una realidad es el trabajo que sus autoridades están realizando en favor de este centro poblado en favor del distrito de Majes nuestra provincia y nuestra región muchos augurios y éxitos señor Flavio y a todo su cuerpo regidores salud muchas gracias entonces salud con todos los presentes señores autoridades señor comandante de la Policía Nacional Julio Castañeda Zabaleta comisario sectorial del Pedregal muchas gracias que tuvimos hace meses atrás para que hagan un trabajo como realmente la población se lo merece esperamos que la cuiden esta movilidad porque va a ser de utilidad para ustedes y para toda la población el poder patriótico participa en esta conmemorable ceremonia el señor jefe de línea presenta un saludo a las autoridades de la tribuna oficial y aquí está el consejo municipal de la municipalidad Bellonesonte para explicarle el supuesto de los ciudadanos fuerte la fama para ellos desde la población de todos ustedes condenos aplausos desde las tribunas institución educativa Jesús Juan Pastor nivel inicial hace su paso frente al estrado oficial un saludo